¿Qué tal? Buenos días mi gente de Cuauctego y toda la gente de los lugares sin conversinos. Gracias por permitirnos llegar a este día, señor, del perdón a las fiestas tradicionales como son los tres viernes. Aquí están los amigos, muchachos de banda Turipecuaro, para tocarle las mañanitas como siempre año con año, a las personas adecuadas que le ponen las mañanitas. Además agradecerle a los mariachis que ya se deleitó con las canciones, compañeros, felicidades. Y a toda la gente que a través de este video de Audio Vicente mirará y se escuchará las películas que ellos están grabando para que todo salga a la perfección. Tiene toda la fiesta incluida. Gracias. ¡Gracias! 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 bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre y bendito es el fruto de tu vientre Dios te sabe María gracias Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre y bendito es el fruto de tu vientre Dios te sabe María gracias Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Dios te sabe María gracias Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Dios te sabe María gracias Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Dios te sabe María gracias Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Dios te sabe María gloria al Padre gloria al Hijo gloria al Espíritu Santo tu alma de Dios te sabe María por los siglos de los siglos amén madre llena de dolor madre la más afligida a ti te entrego mi vida para que tú la mejores con la pasión de Jesús y sus benditos dolores alabemos y demos gracia en cada instante momento al santísimo divines en el momento Alabemos y demos gracia en cada instante, momento, alabemos y demos gracia en cada instante, momento.